La paciente de 47 años sin antecedentes previos ingresa el 12 de agosto al hospital y un tiempo de enfermedad de una semana, dolor abdominal en epigastrio, se va de banda, náuseas, vómitos, no hay fiebre pero hay teripiculuria, examen físico, funciones vitales normales, se evidencia que tericia de escleras, en el abdomen hay dolor a la palpación profunda, hipocondrio hecho en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable además de pancreatitis aguda? Tienen que votar, les tiene que haber salido una pantalla para la votación. Entonces son 70, ya vamos subiendo. A ver, van 40 segundos, todavía falta más de la mitad a votar. Después obviamente vamos a discutir la respuesta y ahí van a haber obviamente opiniones de cada uno por los que, por lo cual han votado. Van el 168%. La idea es que si pueden votar todos para que todos se involucren con el caso y con la discusión de las respuestas. Casi nunca hay un solo diagnóstico diferencial. Obviamente yo ya lo conozco porque conozco el caso, pero al inicio, cuando yo vi recién al paciente, o a la paciente, perdón, estaba igual que ustedes. Tenía alguna información y tenía que pensar en alternativas diagnósticas. Pero si yo me quedo solo con uno, puedo perder, perder otros diagnósticos y la paciente se podría complicar si es que no he pensado en esos diagnósticos. Ok, no han votado todos. Casi, casi, casi el 90%. Pero vamos a tener que parar por el tiempo. Ya, entonces estas son las votaciones. Un empate técnico. Pero algunos han votado por las otras alternativas. A ver, yendo de nuevo al caso. El tiempo de enfermedad es corto. Es una semana. Por más que la paciente no sea muy joven, menor de 30 años, el tiempo de enfermedad es muy corto como para pensar en un cáncer de páncreas. Entonces, no sería este caso un cáncer de páncreas. Ampuloma. Generalmente los ampulomas no dan, es raro, es causa, sí, ¿no? Tumoraciones de vías biliares, de páncreas, de algunos ampulomas pueden producir pancreatitis aguda, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente y generalmente producen ictericia, sí, pero o es intermitente o es de más larga edad, más que de una semana, ¿no? Generalmente estos cuadros agudos, así, son más por litiácea, son más por litiácea vesicular. No tanto por ampuloma. Entonces, ¿qué otra cosa quedaría? Hepatitis, no, ¿no? Hepatitis es otra clínica. Es otra clínica, va con fiebre, ¿no? La mayoría de hepatitis aguda son virales. Generalmente hay fiebre, además de dolor e histeritis, ¿no? Entonces nos quedamos con las dos respuestas. Y ahí sí, como son la mayoría, voy a pedir opiniones de algunos, ¿no? ¿Por qué? Y al revés, ¿no? No porque justifiquen, ¿no? Su respuesta, sino al contrario, ¿no? Los que votaron por colegio colitiasis solamente, ¿por qué no podría ser colangitis aguda? O al revés, ¿no? Los que plantearon colangitis aguda, ¿por qué no pensaron solo en colegio colitiasis? Cualquiera. Doctora, en el caso de colangitis aguda, explicaría la ictericia, por ejemplo, y también el dolor en hipocondrio derecho. Aunque también se esperaría ver alguna reacción inflamatoria como la fiebre o de repente la eucocitosis en el examen de laboratorio que aún no tenemos. Ya, o sea, pero acá no había fiebre. Sí, o sea, nada más estoy comentando que también se podría esperar. Pero no es el caso, ¿no? Pero la ictericia es un punto de favor de la colangitis. La colangitis, ok. Pero faltaría la fiebre. ¿Y la coleocolitiasis? Probablemente sí tenga coleocolitiasis, pero no necesariamente te va a dar síntomas, solo cólicos biliares. A ver, Eric, de ahí levantó la mano. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas. Yo opino que sería un síndrome hittérico obstructivo y cualquiera de las dos opciones son válidas. Puede ser tanto como con agitis, con colangitis. Sin embargo, yo marqué colangitis porque la paciente no cumple con los criterios, o sea, no hay fiebre, no hay SIRS. Sin embargo, puede haber colangitis sin fiebre. Sería bueno que ampliar más los diagnósticos con una ECO. Y bueno, básicamente como no hay frecuencia cardíaca alterada o no hay fiebre, pensaría más en colangitis. Sin embargo, para hablar de colangitis se necesitaría como que, bueno, según con los criterios de Tokio, debería cumplir con los criterios A, B, C. Solamente tengo el A. Solamente tengo el A, que es, bueno, el dolor, los signos clínicos, ¿no? Faltarían los exámenes de laboratorio y una prueba de imágenes. Y justo como es la clase de las imágenes, no voy a explicar la ECO. Así que, bueno, yo, para mí hasta ahora es colangitis. Pero necesitaría ampliar más, ampliar más, tomar más exámenes. Ya, a ver, César levantó la mano. Ah, sí, doctor. Yo marqué inicialmente colangitis. De ahí me di cuenta que no había fiebre. Pero, sin embargo, eso, como en el 80% de los pacientes tienen fiebre y ese 20% adicional. No me descarta que tengan colangitis. Sin embargo, pienso que el tema de la colideocolitiasis se puede explicar una pancreas biliar, como la tiene el paciente, y además la obstrucción, o sea, hacer un patrón de colestasis y eso explicarle. Entonces, me inclino un poco más, o sea, pensándolo así, me inclino un poco más a colideocolitiasis. Ya, ok. Melissa, levantó la mano. Sí, doctor. Bueno, yo marqué el colideocolitiasis. Estoy de acuerdo con mi compañero Eric, que faltan, o sea, a mi criterio faltan síntomas o signos sistémicos que me hagan pensar en una colangitis, que ya viene a ser una infección per se en las vías biliares. Entonces, si bien no tengo todavía resultados de laboratorio ni una ecografía, creo que por las funciones vitales de la paciente que están estables, o sea, no hay taquicardia, ni gipnia, ni la presión está alterada tampoco. Más me inclinaría en un primer momento a que sea una colideocolitiasis, porque no veo algún tipo de inflamación sistémica todavía. Ok, muy bien. Vamos a dejar las participaciones por acá, en tres, para avanzar. Efectivamente, en estos momentos yo no puedo afirmar que tiene solamente una u otra. Hablo de colideocolitiasis o colangitis. Ya dijimos por qué no podrían ser las otras alternativas, pero obviamente está una pregunta de una sola alternativa. Pero a lo que vamos es que siempre, efectivamente, deben plantear varios diferencias especiales, no solamente uno. Y tal como ha dicho Eric, efectivamente, y antes de eso, Yesmi también. Por un lado, faltarían otras pruebas, sobre todo laboratorio. Aunque la ecografía te va a decir para las dos cosas, ¿no? Que tiene coleoco dilatado. Pero aún así se vea el cálculo, que no es frecuente, dentro del coleoco dilatado. Lo que te va a ayudar más a sospechar que es colangitis, o sea, una infección sobreagregada, es el cuadro clínico. Y por ahí ya dijo algo Eric, ¿no? Que tiene infección. Habría, y perdón, quizá no haya fiebre, pero sí habría otros síntomas. Por ahí malestar general, por ahí decaimiento, por ahí otras cosas, ¿no? Y habría, efectivamente, alteraciones en el laboratorio, por ejemplo, en la ecocitosis. Aunque también en pancreatitis está escrito la ecocitosis. Así que no solo por tener la ecocitosis van a pensar en colangitis. Ya nos ha pasado alguna vez. Un paciente que vino por interés obstructiva, por, no tenía fiebre, no recibió, inclusive algunos no recibieron antibióticos, sí, pero tenía que hacerse la sepre, porque tenía el coleoco dilatado, ¿no? Y entraron y sacaron pus, ¿no? Por alguna razón no hicieron fiebre, no hicieron mucha descombensación, por suerte, ¿no? También ha ocurrido, ¿no? Pacientes que tenían ectericia, no tenían coleoco dilatado, aún así, ¿no? No estaban bien, hacían fiebre, conseguimos que eran la sepre y se confirmaba la colangitis, ¿no? Entonces necesitamos, necesitamos otros exámenes y debería estar dentro del diferencial ambos diagnósticos. No debemos solamente quedarnos con pancreatitis aguda, por más que la clínica sea característica. Entonces estos son los exámenes de laboratorio. No hay ecocitosis. Y la glucosa, bueno, está un poco elevada, pero en pancreatitis puede elevarse. Y había bilirrubinemia, perdón, bilirrubinas elevadas a predominio directo. No mucho, pero había. Y la fofata salcalina también estaba elevada. Pero la aminesa llegó en 253, con un valor de corte máximo en 100. Y tenemos, obviamente, que hacerla una ecografía porque hay intericia obstructiva. Los que llevaron el curso conmigo, si les voy a pedir, espero que se acuerden, que cuando uno hace una ecografía, o pide una ecografía, tiene que ser dirigido. Y en ecografía se dirigen de acuerdo a lo que se llama en inglés focus question. ¿Qué quiere decir o qué busca el focus question antes de hacer la ecografía? Por ahí la he visto a Paloma. Sí, ahí está Paloma. ¿Qué tal, Paloma? ¿Te acuerdas del focus question? Era una pregunta que me iba a facilitar a la llegada del diagnóstico. Ya, más o menos. No me acuerdo. Me acuerdo cómo ponerle transdoctor, me acuerdo todo lo demás. Lo práctico, claro. Sí, me acuerdo que está muy... O sea, aprendiste rápido, si me acuerdo. A ver, el focus question es de forma literal, ¿no? Es una pregunta dirigida, ¿no? Es lo que yo quiero buscar, lo que tengo que buscar, lo que tengo que evaluar al hacer la ecografía o al pedirla. O sea, yo pido cualquier examen auxiliar, ojo, pero más en ecografía o en imágenes, buscando algo. No es al revés, como la mayoría ha aprendido, ¿no? Yo pido la ecografía a ver qué sale, o pido el examen auxiliar a ver qué sale. Es así, porque pueden haber tanto como falsos negativos, como falsos positivos. Entonces, es la pregunta, o lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo espero encontrar. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería una focus question en este caso? Cualquiera. Ahí no es solamente los que hayan llevado al curso. Yo, yo. Bueno, tendríamos que ver, claro, tendríamos que ver... No, plantealo, perdón, Eric, disculpe que te interrumpa. Plantealo como pregunta. ¿Hay cálculos en el colédoco? Muy bien, exacto. Hay cálculos en el colédoco. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuánto está dilatado el colédoco? ¿Cuánto mide el colédoco? ¿O está dilatado el colédoco? ¿O no? Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O otra focus question? ¿Cuál es el grosor de la vesícula? Ah, la vesícula no tiene un grosor, ¿no? No, no, o sea, es que tiene que llamar en los datos. Es líquido libre, doctor. Es líquido libre. Perivesicular, ok. Claro. Aunque, si planteas esa pregunta, ¿Qué diagnóstico diferencial tendrías que haber planteado, César? Colesistitis. No, colesistitis. Ah, colesistitis. ¿Y podría haber tenido colesistitis o no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una posibilidad. Pudo haber sido otro diferencial, ojo. Un poco más alejado, porque el dolor está incluido con el tema de la pancreatitis, ¿no? No es un dolor más dirigido al tema de vesícula tipo cólico, ¿no? Pero igual podría ser un diferencial. Y si tú planteas ese diferencial, efectivamente, tienes que preguntarte o buscar características relacionadas a eso. No solamente líquido alrededor de la vesícula, sino lo que quiso decir Eric era vesícula dilatada, hidrocolexisto, o paredes engrosadas de la vesícula. O edematosa, ¿no? Pero es una pregunta más básica. ¿Qué más? También tenemos que ver cómo está el páncreas. Sin embargo, en la ECO es muy difícil ver el páncreas a veces, pero también tenemos que intentar ver el páncreas. ¿Qué más que hubieran esperado a la milasa en este caso? 500. Por lo menos. Por lo menos. Aunque tiene siete días de enfermedad, ¿no? Y la milasa no tiene un tiempo de vida corto, ¿no? Podríamos estar en la bajada. ¿Pero pedir lipasa? Claro, si tú tienes mucha duda, efectivamente. Natalia creo que dijo, ¿no? Sí. Para pedir lipasa, porque esa es la que sube a las 48 horas. Bueno, si yo tengo todavía mucha sospecha de pancreatitis, de voy a pedir lipasa, ¿no? Efectivamente. Para completar el caso, ¿no? Y bueno, hay otra que quizá la otra pregunta, perdón, otra focus question, que quizá la crean lógica, pero tiene que plantearse igual, que sería si la vesícula tiene cálculos, ¿no? Porque si no tiene cálculos, todo lo que estamos pensando tendría que ponernos en... en otra cosa, ¿no? Pensar en otro ya más raro, ¿no? Un poco probable que no tenga cálculos, pero igual hay que plantear. Ahora sí vamos al tema de la sesión, ¿no? Pero igual tiene que ser siempre a propósito de un caso. Esta es una pista ecográfica del epigastro a nivel del páncreas. Entonces, como ven acá en la leyenda, y si reconoce la anatomía, este es un páncreas normal. Esta es la cabeza, este es el cuerpo, y esta es la cola. No siempre está así, así tan nítido, ¿no? A veces está oblicuo, a veces... O sea, no siempre en un solo corte puedes ubicar a todo el páncreas, pero en este caso sí la encontramos. Y, bueno, no tienen que saber todo, se los digo de todas maneras. Esto es la vesícula, esto es parte del hígado, este es el estómago que... ¿Por qué se ve bien el páncreas? Porque acá han hecho una maniobra que es llenar el estómago de agua, y eso nos permite dar un contraste mejor para ver el páncreas. Este es la vena cava, este es la aorta, y este es la vértebra. Y les pregunto, ¿qué estructura sería esta cuarta? Lo pongo como votación, a ver su mejor adivinancia. Aunque pueden sacarlo de anatomía normal. Son 87 que están por ahora conectados. Estamos sobreviviendo. ¿Cuántos minutos? Ya media hora. Aunque hemos comenzado 6 y 7, 6 y 8 casi. Acá no hay mucho pensamiento, como en la pregunta anterior que tengo, ¿cuál es? ¿Esto? ¿50%? ¿60%? ¿Me parece más uno? ¿Lo otro? ¿Los dos pueden ser? No, acá es una sola. Si saben, o no saben. Porque igual, el de ti marido, tampoco te toma mucho tiempo. A ver, van 70% y a un minuto 15, la dejamos ahí. Normalmente cuando alguien sabe la respuesta, ¿no? Obviamente la 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 distribución debe ser una sola, ¿no? Pero acá hay sí una mayoría, votado 30%, porque eso es el colédoco. De ahí sigue la vena porta, de ahí sigue la arteria mesentérica, de ahí sigue la vena esplénica. Paloma, ¿cuál fue tu respuesta? Es que pienso ya la 4, ¿no? Ah, ya, yo puse arteria mesentérica. Ya, ok. A ver, la forma de reconocer el páncreas es justo ubicando esa imagen. Y esa imagen es un vaso sanguíneo, efectivamente. Es un vaso sanguíneo. Es un vaso, no puede ser el colédoco, porque el colédoco lo ubico, o sea, lo veo en otra vista, según lo que me ocurre. Claro, más a la derecha. Y lo veo ubicando, si no me acuerdo, es ubicando la vesícula. Claro, por ahí, ¿no? En el ida, buscando la vesícula. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? No te adelantes. No te adelantes todavía. Ya, no te adelantes, vamos a este corte. Entonces, obviamente esto es un corte axial, ¿no? Si, ahorita no puedo invertir mucho tiempo en explicar la técnica, pero acá está el traductor y el haz de sonido sirve como un cuchillo, ¿no? Que me va hasta la columna y me permite ver todas esas estructuras. Entonces, esto es una estructura, es un vaso sanguíneo, que es la unión de, esta es la unión, ¿no? Si yo hubiera, si hubiera pedido, perdón, si yo hubiera pedido qué era esta imagen, esta imagen sí, efectivamente, es la vena mesentérica, no la arteria. Y esta es otra vena que juntas forman la vena porta, pero acá no se ve. Por lo tanto, ¿qué vena es esta? Eso es anatomía. La vena esplénica. Ah. Entonces, una vez que ubican esta, es como una coma, ¿no? Y esta es la forma de ubicar el páncreas. Ubico esta, esta imagen, esta es la mesentérica y esta es la esplénica y encima siempre está el páncreas, perdón. Siempre está el páncreas. Entonces, sí hay forma de ubicar el páncreas. ¿Y cuántos votaron vena esplénica? 14%. ¿Y por qué tenemos que ubicar el páncreas? Porque también es un criterio, ¿no? Para diagnosticar pancreatitis. Hemos tenido casos que de pacientes con clínica clásica de pancreatitis, pero nos vinieron con amilazo y lipasa normales. Y la ecografía no era concluyente. Entonces, le pedí, tuvimos que pedir tomografía y se vio el páncreas dilatado, ¿no? O hematoso. Entonces, el diagnóstico de pancreatitis no solamente es con enzimas. Es clínica y si las enzimas ayudan bien, o si no ayudan, tengo que buscar imágenes y dentro de esas imágenes tenemos la ecografía. Entonces, esta es la ecografía de la paciente, pero viendo el enfoque del páncreas, ¿no? Y acá ven lo que hemos visto, ¿no? Este, la vena mesentérica y esta es la esplénica. Y esto es el páncreas, ¿no? Y si recuerdan la imagen, acá, el páncreas tiene un aspecto medio gris, ¿no? Se llama hipoecogénico, pero no es muy oscuro. En cambio, acá ven que el páncreas tiene una coloración un poco más oscura. Esto no es normal. Esto significa todo lo oscuro en ecografía, tal como ven acá, es líquido. Este líquido es sangre, obviamente, ¿no? Porque es un vaso, una vena, un sistema venoso. Pero si acá yo veo líquido, entonces quiere decir que eso está inflamado. Entonces, solo por imágenes, sin tener lipasa, y con el cuadro clínico que tiene la paciente, yo puedo concluir que esta paciente tiene pancreatitis. Y la otra pregunta era, efectivamente, es por la ictericia que tiene la paciente, es que si tiene coleoco hidratado o coleoco litiante, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Y el coleoco se evalúa viendo el hígado. Este es el hígado. Y siempre tienen que buscar la vena porta, que es un vaso grande, grueso, con paredes gruesas. y por encima es que tienen que buscar el coleoco. Es este. En otro corte que no es muy fácil de encontrar, pueden ver también esto, ¿no? Un pequeño corte de la porta, el coleoco y al costado la vesícula. Acá, normal, no hay cálculo. Esto es una, estas son unas imágenes de alguien normal. Y como veo acá el coleoco es pequeño, ¿no? No es grande, es más pequeño como ven en la otra imagen que la vena porta. ¿Y cuánto mide la vena porta ya también anatomía, ¿no? La vena porta normal, no la, el valor máximo en promedio, ¿saben? Pregúntale, acá no van a votar, ¿no? ¿De diámetro, doctor, o de largo? Claro, no, de diámetro largo es difícil de evaluar, ¿no? ¿1.5? ¿15? Uy, no, es mucho. Me pasé. No, no, no. Ya bueno, eso es tarea, tarea para la casa. Ya, a ver, avancemos. Entonces, la siguiente pregunta, sí, estaba para todos, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro normal del colédoco como máximo en un paciente que no es colexistectomizado? Ojo, ¿no? Porque hay también, perdón, el diámetro puede ser, es diferente, perdón, o puede aceptarse diferente en pacientes que ya han sido sometidos a colexistectomía. A ver, van 30 segundos, y ya botó la mitad. Acá esta pregunta parece que es más fácil. Ok, vamos a ver. O ya perdieron el miedo a los cliques virtuales. Estoy alonzado, ¿no? en otros cursos. Así que no tengan temor a equivocarse. Ya más de una vez lo he dicho, alguien me habrá escuchado, ¿no? Tengan temor a equivocarse, no ahorita, sino cuando estén solos, ¿no? Y no tengan a quien preguntar. Ahí sí tengan temor a equivocarse, porque de ustedes depende, o van a depender varias vidas. A ver, ya, casi 90%, vamos a finalizar la votación. Entonces, la mayoría ha votado por un diámetro máximo de 6, de ahí sigue 4, de ahí sigue 5, y más alejado, una curva normal casi, ¿no? Los otros valores. A ver, yo también aprendí, ¿no? Yo también aprendí lo teórico, que el valor de corte máximo o aceptable es 6, pero ya haciendo ecografía, ¿no? Ya ve, te das cuenta que los valores son, no son tantos, no son tan grandes, ¿no? No son tan grandes. Y busqué bibliografía, busqué bibliografía, hay varias, pero solo les presento una que me parece más cercana, ¿no? A nuestra población, que es un estudio colombiano. Interesante de este tema es que la mayoría de estudios, perdón, de esta investigación, la mayoría de estudios han sido hechos con ecografía transabdominal, y los que han visto o han hecho inclusive ecografía transabdominal se han dado, se deben haber dado cuenta que es difícil a veces ubicar, ¿no? el colédoco en un corte, digamos, aceptable como para poder medirlo. Entonces, es susceptible a que justo, ¿no? Como es un tubo, justo el corte de la, de la, de las de, de, de ultrasonografía lo demos tangencial, ¿no? Y no lo vemos justo en donde debe medirse el diámetro mayor. Entonces, podemos dar falsos valores, ¿no? Entonces, lo interesante de este, de esta investigación es que lo que hicieron es, primero, eran pacientes asintomáticos desde el punto de vista de viabilidad. Y segundo, se hacía con una ecografía endoscópica, una ultrasonografía endoscópica que es mucho más específica y más sensible porque está directamente evaluando el colédoco a escasos, a escasos milímetros de donde está a través del duodeno, ¿no? a diferencia de lo que tenemos que hacer atrás abdominal. Entonces, ellos hicieron un descriptivo, ¿no? Un descriptivo de 100 pacientes que habían hecho endoscopía por problemas gástricos, por problemas biliaros. Y aprovecharon ahí, obviamente, con consentimiento informado para medirles el colédoco. ¿Y qué encontraron? Encontraron efectivamente que hay intervalos, hay intervalos de entre 2.6 y 6 en alguien que no es colesictictomizado, entre 3 y 7 pacientes colesictictomizados, ¿no? Más o menos lo que lo que habíamos o lo que se sabía. Pero lo interesante de esto es los promedios, ¿no? Porque estos son valores máximos. Los promedios no pasan de 5, ¿no? Y hay diferencias entre mujeres y varones. Acá se ve, ¿no? El grupo colesictictomizado, perdón, es mayor diámetro, que los pacientes que no están colesictictomizados, ¿no? El promedio es 4 y acá casi 5, ¿no? Entonces, ¿a lo que vamos? Está bien, yo puedo esperar que el valor máximo en vesícula normal sea 6, pero si mi promedio es 4 o 5, yo voy a con 5.5 o 6, sobre todo si el paciente tiene clínica de obstrucción, o sea, ictericia, o sea, poluria, ¿no? Porque también hay a veces eso, ¿no? Porque la ictericia recién aparece cuando el valor de bilirubinas cuánto es. O sea, ictericia clínica, clínica. La dos, doctor. La tres, claro. Claro, ¿no? Sin embargo, con con bilirubinas, perdón, una obstrucción de coléoco puede producir elevación de bilirubinas no tan altas, ¿no? ¿Cuánto tenía la paciente, recuerdan, en este caso? 1.3 1.8 1.3 de directo, ¿no? 1.8 de total, ¿no? Entonces, la ictericia ya está en bajada. Alguien puede decir, no, ya pasó el cálculo, ¿no? Y esta es la ecografía de la paciente ya de viabilidad, ¿no? Acá miren el hígado y al costado está la imagen del coléoco. Y acá ven la vena porta, inclusive el coléoco está casi más grande que la vena porta. Y acá lo han medido, miren más de 10. Entonces, miren la discordancia, ¿no? Una bilirubina en 1.8 y miren el tamaño del coléoco. Entonces, no necesariamente siempre, ¿no? Alguien, o sea, que tiene mucha ictericia va a tener el coléoco muy dilatado y al revés también. Alguien que no tiene, o tiene poca ictericia, el coléoco va a estar normal o va a estar muy poco dilatado, ¿no? Pues acá medía más de 10. A pesar de que tenía solo bilirubinas, menos de 2, ¿no? Menos de 2. Entonces, a la paciente se le hizo, se le programó, ¿no? Con esa ecografía para una CEPRE demora un poco y se le tomó un control de ecografía y miren el páncreas seguía dematoso, pero menos, menos este, perdón, seguía un poco grande, pero menos dematoso. No sé si recuerdan la imagen anterior. Había más hipodensidad que ahora acá. Acá, este, digamos, que es la consistencia normal, aunque todavía hay algunas áreas hematosas y todavía está un poco grande o engrosado, casi 3 a nivel del cuerpo cola. Pero está en resolución esta pancreatitis, ¿no? Pero si es que no le hacíamos la ecografía, quizá la paciente podía irse de alta y ha pasado también, hay pacientes que la han operado y después vinieron con un colico biliar y se demostró después que el colico estaba grande, ¿no? Tenía icteriza o tenía poca icteriza. Entonces el paciente fue a CEPRE y le extrajeron el cálculo, ¿no? Le pidimos de todas maneras lipasa y salió en mil, ¿no? Pero era esperable con esa ecografía del páncreas, ¿no? Pero al final los diagnósticos fueron pancreatitis aguda, efectivamente, no solamente por clínica, por imagen, el páncreas agrandado y edematoso y un coleoco dilatado por coleocolitiasis y no, no, la bilis fue normal, no hubo pus y no recibió antibióticos, ¿no? Lo cual concordaba con el tema de que no había glucositosis y no había fiebre también, ¿no? Entonces este es el primer caso que es frecuente y ahora estamos viendo más, ¿no? En hospitalización este, pacientes con pancreatitis aguda con y sin coloreocolitiasis. No sé si tienen preguntas, dudas de este caso. Obviamente no es el diagnóstico sino más del tema de obviamente lo que estábamos dirigidos al, a la sesión, ¿no? Que es el tema más de de imágenes algo que no había quedado claro y obviamente ¿no? No es que van a ser expertos ahorita en ecografía pero ya tienen que ir acostumbrándose a ver imágenes. Si ustedes ven el informe ya también nos ha pasado pacientes que vienen con un informe distinto, ¿no? Informes que nos han venido próstata normal y la paciente es mujer, ¿no? Hay informes que han venido vesícula normal y la paciente es colectivindectomizada. ¿Por qué? Porque los informes son co-base y ahí se van a ahorrar tiempos y ahí se van cambiando los datos de cada paciente pero a veces pueden haber errores y se puede pasar algún dato. Entonces siempre tienen que lo que sí no va a equivocarse es esto obviamente sobre todo si tienen el nombre del paciente, ¿no? Y acá ven si ustedes les describen que el páncreas es normal, no, pues el páncreas no es normal, acá lo han medido, probablemente se equivocaron en la transcripción, ¿no? Entonces tienen que aprender a leer este tipo de imagen, ¿no? Esta es la, nuevamente, ¿qué estructura es esta? O ya, mejor acá en la otra. Venesplénica. ¿No? Esta es la venesplénica y esta teóricamente viene hacia abajo. Mesentérica. La vena mesentérica, claro. Y cuando se juntan las dos hacia la derecha, ¿qué forma? La porta. La vena porta. Entonces nos vamos más a la derecha y acá vemos la vena porta y una vez que ubicamos la vena porta encima, en este corte, ¿no? Encima, este, en un corte así longitudinal, encima siempre va a estar el colédoco. Casi como una línea de tren. Y acá lo miden. Lo miden y deben medir promedio menos de cuatro, cinco, como máximo diría yo, seis, ¿no? Y también obviamente tiene que ver la vesícula y buscar piedras acá. Acá no les, no, no puse un corte de la vesícula, pero tenía cálculos en la vesícula. Sí.